Y eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Un defensor de los temiles Nuestro Consolador, nos levantaste Dígalo en esta mañana Eres el infinito Eres el infinito Eres el infinito Diga en débil, fuerte Soy en Cristo Jesús, aleluya Y a su nombre Que soigan tus palmas, iglesia, en esta hora para Cristo Alégrate, Señor, en esta hora Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios El infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Porque en medio de la debilidad de los hombres se perfecciona el poder de Dios Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios ¡Esperaremos en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios! El infinito Dios, eterno Dios, eterno Dios, eterno Dios, eterno Dios Nosotros, eterno Dios, eterno Dios, eterno Dios ¡Aleluya! ¡Dios fuerte y poderoso! Dios reinará por siempre nuestro fuerte libertador Dios reinará por siempre nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas El genso de donde vive nuestro consuelo Nos levantaste en alas de águila Eres el infinito Dios, el infinito Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! Desde la eternidad hasta la eternidad Tú eres Cristo Jesús, Dios fuerte y poderoso ¡Aleluya! 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 Gracias.